Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver el segundo sistema principal de fabricación de piezas composite, de piezas compuestas, que es la compresión, el empleo de moldes. ¿Qué ventaja tiene el empleo de dos moldes, de un molde macho y un molde hembra, de las dos mitades de un laminado, dejando nuestro laminado en el medio? Bueno, en el apartado de laminado abierto ya vimos que el inconveniente mayor que tenía este sistema era que se quedaba un cierto exceso de epoxi porque no éramos capaces de evacuarlo porque no tenemos estos dos moldes apretándolo. Cuando nosotros utilizamos dos moldes y dejamos el laminado en el medio, escurrimos este exceso de epoxi y logramos para un laminado con la misma fuerza un menor peso porque eliminamos un determinado porcentaje de epoxi. Si nosotros hacemos un laminado abierto, siendo muy optimistas, con experiencia y trabajando bien, podremos aproximarnos a un 50-50. 50% de fibra, 50% de epoxi en el laminado final. Es decir, si un monocasco pesa 20 kilos, son 10 kilos de fibra de vidrio y 10 kilos de epoxi. Cuando nosotros utilizamos compresión, lo que hacemos es aumentar el porcentaje de fibras y disminuir el de epoxi. Con lo cual, lo he dicho, logramos un laminado más ligero. En el caso de que sea una pieza plana, es muy sencillo y nosotros lo vamos a utilizar. Generalmente se utiliza para los mamparos, para los bulkheads, porque es realmente sencillo. Necesitaremos una madera de conglomerado de la normal, de la barata, de esta que viene con melanina, que es una especie de material, normalmente de color blanco, que se utiliza en los armarios económicos. Simplemente vienen forrados con melanina por dos caras y un material conglomerado barato en el centro. Unos tableros gorditos, de centímetro y medio o algo así, para que tenga bastante cuerpo el molde. Nosotros lo que tenemos que hacer es, la preparación previa es muy sencilla. Simplemente se le pone precinto en los extremos, lógicamente para que el epoxi que escurra no se meta en la parte de los cantos, que se quedaría perfectamente adherido. Y luego lo que tenemos que hacer es un tratamiento antiadherente a esta melanina, que es bastante lisa, pero necesitamos dos componentes, que de nuevo son baratos, de nuevo te van a vender en la tienda donde te vendan la fibra, que son por un lado la cera desmoldeante y por otro lado el alcohol polivinílico. Cera desmoldeante es un botecito, coges un trapito y le vas dando capitas de cera, dejas que seque, le pasas una valleta, saca brillo y le vuelves a dar otra capa, así hasta que le des unas cuatro capas más o menos. ¿Esto qué hace? Mata el poro que pueda tener el material y lo deja absolutamente liso. Esto, por ejemplo, si tú utilizas un molde de escayola, imagínate que tienes una carrocería y le sacas un negativo con escayola y quieres reproducirla. Esa escayola, lógicamente, luego la refuerzas con fibra de vidrio, la refuerzas con unos maderos, etcétera, para que eso tenga una estructura y luego quieres hacer una carrocería sobre ella. Lo primero que tienes que hacer es matar este poro, lógicamente, a base de cera desmoldeante. Una vez que tenemos la cera desmoldeante bien aplicada y bien seca, se añade una capita de alcohol polivinílico. Es una sustancia un poquito gelatinosa y se extiende rápidamente con un trapito y se deja secar. Y eso forma una peliculilla muy fina, un poco de un moquillo. Eso se solidifica y cuando terminemos el laminado, el laminado se irá con este alcohol polivinílico y se desprende, como la piel de una serpiente, compréndese, se desprende y luego con agua se elimina fácilmente, con lo cual nos garantizamos que no se nos quede adherido el laminado a nuestro molde. Cera desmoldeante, no utilices otra cera, cera desmoldeante, por favor, y alcohol polivinílico. Es barato y es lo que mejor funciona, no arriesgues aquí. Una vez que tenemos preparado nuestro molde, lo que hacemos es vamos realizando nuestro laminado. Empezamos por una capa, nosotros ya tenemos nuestro esquema de laminación, sabemos las capas que vamos a utilizar y las vamos añadiendo en el orden definido y vamos empapándolas con la resina epoxi. Al principio de todo se añade un poquito de resina epoxi en el molde inferior, se va añadiendo la tela, etcétera. Si utilizas núcleo, añades el núcleo, siempre separado por una barrerita, ya sabes, de epoxi con sílice coloidal y terminas tú laminado en la parte superior. Colocas la otra mitad del molde y ya lo único que hay que hacer es apretarlo. Bueno, para apretarlo, muy sencillito, nosotros utilizamos desde los los sargentos, los tornillos estos de carpintería, simplemente los cierras. Es importante, por eso te decía, que la madera fuera gordita para que se distribuya bien la presión. Si es una madera muy fina, probablemente se combe bajo la presión de estos sargentos y entonces apriete mucho en una zona, poco en otra y el laminado no te quede bien, no te quede perfectamente plano. Si quieres también le puedes añadir unas maderitas donde aprieta el sargento para distribuir incluso mejor esa fuerza. Complementos que se pueden utilizar, van muy bien. Estas pinzas también como de carpintero, que son grandotas, tienen una ventaja. Lógicamente cuando tú eso vaya escurriendo, si tú tienes un laminado de un grosor total de 25 milímetros, cuando vaya escurriendo epoxi ya no serán 25, serán 24 y medio, serán 24, porque lógicamente eso se va comprimiendo. Lógicamente el sargento tú lo has puesto con una presión, si cede todo un milímetro, el sargento se queda flojo. Pero en cambio la pinza, como ella sola, lógicamente se va cerrando y mantiene esa presión constante. Luego tú vuelves a cabo de una hora y aprietas un poquito más al sargento, pero las pinzas son un buen complemento para esto. Si tienes por ejemplo el lastre también de la goitibera, pues también lo puedes poner repartido bastante uniformemente por el tablero superior y simplemente lo dejas escurrir a todo. Ya hemos dicho que el suelo ya está protegido, ya hemos dicho que los cantos de los tableros los tenemos también protegidos para que no se pegue y esperamos a que eso frague. Una vez que ha fraguado, al día siguiente simplemente se retira todo y se coge una cuñita de plástico así alargado, que también te la vende la misma tienda, le das con un martillo y con mucho cuidado y se separan las dos mitades. Sacas tu laminado, ponte guantes porque la fibra de vidrio cuando está laminada en los extremos cortan, se quedan como los hilillos, se quedan duros y son como cuchillos. Usa siempre guantes y ya no tienes más que cortarlo para obtener tu pieza. Imagínate que vas a fabricar unos mamparos para tu monocasco. Hay dos maneras de luego cortarla, dos maneras bastante inteligentes. Una, la primera de ellas, la manera más sencilla es, tú tienes los planos de tu mamparo, imprímelos en una casa de estas de impresión de planos que tú le mandas un pdf y ellos te imprimen a tamaño natural. Antes de empezar, a la madera, simplemente en una de las caras le echas un poquito de cola de contacto de esta en spray, le das un poquito, pegas el plano y laminas sobre él. Y cuando terminas, tienes la guía perfecta para cortar el mamparo por el tamaño, por la línea exterior y los agujeros donde tienes que hacer los edificios que tengas que hacer. Ya lo tienes perfectamente a escala. El corte de esta madera es complicado. Si lo haces con una sierra de calar, tienes que tener dos cosas presentes. La primera, la sierra de calar, siempre tienes que hacer que los dientes, como cortan empujando, tienes que procurar que siempre, digamos, intenten incrustar el laminado dentro del núcleo porque si no se te puede descascarillar. Deja la parte de abajo como la parte fea, digamos. Y segundo, sobre todo con núcleos gordos y de madera dura, se te va a combar la hoja. Por eso es más adecuado utilizar sierras grandes de esas de cinta de carpintero o llevarlo a un taller de carpintería que te lo corten. Y de nuevo, como siempre la prudencia es nuestro mejor aliado, tienes que cortar siempre un milímetro o dos por fuera de esa línea y luego rebajar el último milímetro con una lijadora de banda o una lijadora de disco grande para hacer el último acabado lo más preciso posible. La segunda manera es, si tienes acceso a un torno CNC, igual te lo pueden simplemente, una vez terminada la pieza, pueden cortar con una fresa, cortada por ordenador, el mamparo con tu forma deseada y hacer los agujeros y ese es el sistema mejor. Si tienes acceso a ese sistema, desde luego es el más rápido y el más efectivo. Nos vemos en el próximo capítulo.